Muy buenas noches a todos chicos, estamos un día más en Pokémon Perla Random Lock Espera un momento, voy a cerrarla, por Dios, soy Lea Vale, ya estamos Muy buenas noches a todos, como he dicho ya, bienvenidos al canal de más Estamos aquí, bueno, espera, para un momento Quiero decir, quiero saludar a un suscriptor de este canal TheTrollsPlay, un saludo más grande que yo Y yo mido un 80, un 80, un 80 De verdad, un saludo muy grande Yo no quería que mi canal pudiese tener tanta repercusión Aunque le pudiese gustar tanto a alguien, ver mis vídeos, ver como juego Pero este chaval ha demostrado que, o sea, me ha demostrado a mí Igual que a bastante de vosotros, o sea, soy bastante Que sí puedo hacer eso, que sí puedo emocionaros Que sí puedo, bueno, emocionaros, a ver, quiero decir Que sí puedo hacer que os impacten mis vídeos Y bueno, este chaval tenía... es una tontería, ¿vale? Pero bueno, es una tontería que... que... para mí no es tontería, ¿vale? Para mí esto es importante Tenía dos códigos de... del evento este de Charizard que han hecho Charizard Shiny al 36 con sofoco, aerosolata, tal, tal, tal Este chaval tenía dos códigos Y uno lo usó él Y el otro me ha dicho que... que si lo quería yo O sea, me ha dicho que soy su youtuber... su... Venga, un abrazo Soy su youtuber favorito Y... a mí eso de verdad que... me llena bastante O sea, ser... no el ídolo, pero el favorito de alguien De alguien que no me conoce de nada O sea... increíble, la verdad Muchísimas gracias a... a todos los que hacéis esto posible Muchísimas gracias a TheTrollsPlay ¿Vale? Habré puesto su... su Twitter Por aquí arriba Y... y de verdad, muchísimas gracias Muchísimas gracias a él y a todos los que me apoyáis día a día Y los que me apoyáis así O sea, esto... es increíble De verdad, muchísimas gracias Y bueno, vamos a empezar con este vídeo Vámonos... que nos vamos Eh... ¿Cómo llevo a mis Pokémon? Vale Lo que dije de Manu... de momento no lo voy a hacer todavía, ¿vale? Sé que es un reto, pero... Llevo tres medallas Y... no sé Si lo hago, yo creo que empezaría a hacerla a partir de la cuarta Venga, se la dio guapo Vale, veintidós Vamos con bote porque es psíquico y es perro a la nueva arena Fuerza bruta Cuidado, eh Cuidado con esto Robote Vale Vale Uy, casi, casi, casi Vale Latios paralizado Vale, perfecto Paralizado, perfecto Muy bien, Manu Vale, vamos con el ferural Vale Vale, perfecto Vámonos Vámonos, que nos vamos Mi arma Este latio debilitado 994 puntos de experiencia Perfecto Tuskull 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 Venga Tuskull le puedo hacer rebote también Porque es que... Necesito algún ataque bueno Que no sea... Que no sea en ferura La verdad Vale, usa bote Y Tuskull 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 Fuera de combate Perfecto Un momentito, chicos Ahora volvemos Rotón, tío En serio Ahora vuelvo Vale, ya estamos Me está preguntando Brennan una cosilla Vale Vamos Vamos Sí Vale Un Rotom, tío Un Rotom Legendarios everywhere Con este sí vamos a salir con el ferural No No vamos a salir Es fantasma, tío Es verdad No había caído Espera un momento Vale, ya estamos Ya estamos Ahora sí que sí Está mi madre Es que se ha comprado un móvil nuevo Y madre mía Está a tope Vale Vamos, bote Man, va un salto tremendo Reducción No lo falles, man No lo falles No lo falles Vale, vamos Bote Vale, perfecto Le da No mueres, tío Vale, me río Me río, me río Porque Brennan es tonto Venga, burla de arena Este debería hacerle bastante, ¿no? Venga, tío Venga, tío Venga, toma el culo Este puto rotón que la afecta Hay hierbalazos Voy a tener que estar Vale, rayo aurora Mientras no me congele Perfecto Venga, tío Venga, tío Llegado Tiene la pena aquí El PKRT No va a hacer una mierda Vale Vale Vamos con hierbalazo Mami, te esperas lo que tiene un link Vamos con hierbalazo otra vez Vamos Golpecárate Hierbalazo Madre mía Un puñazo, ¿no? La virgen Vamos, mi arma Vamos No, no, no No, no No, no No falles, tío Hermano Joder Hermano Venga, joder Hierbalazo Vale Este y otro Y creo que Rodon Bueno, no Creo no Va a morir Vamos Voy a ir A curar Yo creo Porque No porque me haya hecho nada Porque no me haya hecho una mierda Pero Los PPs Uf Ando malillo De PPs Por lo menos Con bote y hierbalazo Que lo estoy usando mucho ahora Venga, tío Pernío No falles Joder Reducción Vamos, hierbalazo Perfecto Perfecto Vale Manu gana 649 puntos de experiencia Manu ha ganado Al medium Marshal O a la medium No sé qué Vale, vamos a ir a curar Rápidamente Vamos con la bicicleto Con la bicicleto Eh, bicicleto otra vez Bicicleto Bicicleto Vale, vamos Tengo unas granas Tengo unas granas Tengo unas ganas increíbles De grabar El reto hardcore con Brennan En serio Pedazo Me está encantando esa serie De verdad Es que lo que me puede reír el otro día Madre mía En fin Ahora me estaba echando aquí una guerra por Twitter Con un suscriptor del canal También Él es otro de los suscriptores que me apoya bastante La verdad Muchísimas gracias también a él Bueno, voy a decir su nombre Lo tengo aquí Mira Eh, Twitter, 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 Twitter ¿Dónde está Twitter? Rodrigo Bravo Muchas gracias a Rodrigo Bravo Vale Pues eso Muchas gracias a Rodrigo Vale Eh Pokémon nuevo Dale Galo Vamos a ver Otro puto Tío Tío Que no quiero Tío ¿Qué pasó del Pokémon De esta De este Esta puta mierda Vale MT28 Tragar Tu luchas Los 1 No Gracias Fui a atrapar uno una vez Y me perdí Claro que no quiero No quiero No quiero Joder hermano Vamos a ver Que Pokémon nos sale Otro puto Que de estos Dios Que Te reviento La puta cabeza Encima seguro Que no tengo Ni Pokémon Porque soy un matado Así tengo Tengo 5 Por el puro Tánico Es febral Si se atrapa Se atrapa Si no Pues nada Que se muere Vale Vale Le puedo hacer otro Cada que tiene Viento cortante Es Es Más o menos Como el Como el otro Vale Como el Evento cortante No me va a hacer Nada Evidentemente A ver A ver A ver Bolsa Pokébol Pokébol Pokébola 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 Madre mía Vamos Pokébola Vamos Pokébola 1 Es que no Pero Que no Joder Que no Vale Pilla Velocidad O Remolinos O como lo queráis llamar Pero vamos Que yo me voy Por culo Me quedo así un poco De ruta Pero esto me da igual Hola Bebesito lindo Bebesito Hola Bebesito Vamos Vale Ahí Vamos a Vamos a cogerla 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 Vale Un Graveler Bueno Me podría haber gustado Pero Me va a salir un Puto Cricketum Uy Puto Cricketum Hola Tu Como se le ha pirado A este Vale Otro Pokémon Vamos a ver Otro Cricketum Madre mía Tío Que es escomerante Te lo juro Puto bicho De mierda Muerte Joder Muerte Estaré Estaré pendiente De la noticia Del nuevo Pokémon Seguramente la saquen En el Coro Coro El 21 O El 13 Como muy pronto Seguramente sea el 21 Estaré pendiente De la noticia Del Coro Coro Y seguramente La traeré al canal Según la saquen Lo traeré Así que Perfecto Perfecto Va a estar todo el mundo pendiente De ella O sea no va a ser Cuando la anuncie yo No creo que sea nada nuevo Vale O sea Nada Nada que la gente no haya visto Pero bueno Me gustaría comentarla Y Daré al canal ¿No? No te has tenido una página web He hecho muchas cosas de Pokémon He hecho sorteos He hecho páginas web He hecho de todo Ahora estoy ahí con el hack Tal Tal Y tal Vale Parte roja Todo Si lo cambias Me parece que te dan una Una Piedra a fuego Joder hermano Joder hermano Vale Hay una Pokéball Que no podemos coger ¿Tú que me das? Casa de el Doctor Pisada Vale Pues muy bien Me cago yo en el Doctor Pisada Loco 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 Hola Deja Déjame Herma Vale Vámonos Uy Yipi Vale Tío ¿Por qué no me pongo la bici? Es que soy tonto Pero tío Así yo antes Joder Vale Ciudad Pradera Aquí hay otro gimnasio Si mal no recuerdo ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué desesperación? ¿Quién eres tú? Bah Pero si solo tienes tres medias de gimnasio Un insecto como tú No se interpondrán en el camino Del equipo galaxia A ver El paquete ¿Dónde debería accionarlo? Tarde o temprano Mostraremos al mundo Lo que es capaz Del equipo galaxia No me hagáis mucho caso ¿Eh? Pero yo creo que está tramando algo Te reviento Te reviento Vale Pues vamos a por esa cuarta medalla Que creo que hay que conseguir ya Hombre Evidentemente hoy no la vamos a conseguir Ya sea en el próximo episodio Pero vamos a por ella Ahora mismo voy muy tranquilo La verdad Voy como si fuese un juego normal De De pokémones Porque con Manu No Ahora mismo no tengo Nada que temer O sea Este gimnasio Tipo agua Me la bufa Porque sí Porque puedo Vale Sube el agua No sé por dónde hay cojones Tengo que ir A ver Mi herman Mi hermano Mi hermanito ¿Eres mi hermanito? ¿O qué eres tú? ¿Qué hermanito? Eh Por aquí no se puede Vale Pues vamos a ir por No Vamos a ir por ningún lado No 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 Porque soy tan tonto Tío A veces me lo pregunto Vale Vamos aquí A tope Un Glaceon Un pokémon muy bonito Es un pokémon Que a mí me encanta La verdad Glaceon es de mis De mis pokémon preferidos Eh ¿Qué le hago yo a este? Un Ferural Venga Únimo Boom Y Glaceon Fuera de combate Perfecto Perfecto Eh Manu subirá El 32 Supongo Ahí está Llega el 32 Manu Perfecto Stacy Player Stacy Muy bien Muy bonito el nombre Es de Piva Pero Muy bonito Anda Ángela María Ahora bajo esto Por ahí Y yo aquí Claro Claro Si es que Ya lo decía yo ¿Por dónde voy yo ahora? Vale Por aquí Con este sí que tengo que pelear ¿Vale? A ver ¿Qué tiene este? He viajado por todo el mundo Para entrenar a mis pokémon Este es el gimnasio Que más me gusta Seguro que lo encuentro Interesante Pues ¿Qué crees que te diga? Yo prefiero el de Misty Que es de agua también Vale Un Durm Los pokémon De tipo fantasma Me dan bastante Gastroenteritis Hablando bien Bastante cagalera Hablando mal Vamos con botes Mimamente Porque es que no tengo nada Así Bueno Efectivo contra ellos Bueno Látigo Bien Bien Durm Vale Bote Cuanto le quita Casi le mata Vale Destructor Y el átigo Destructor Vaya mierda Y el balazo Ya tengo otra serie Pensada para Cuando termine Pokémon Z Que lo dije ayer Que Solo vamos a hacer una región Aunque son dos Solo una región Y O para cuando termine Pues la randa Lo que se termine antes Un megáneo Vale Así que si Si cae en verano O así Pues tendremos Eh Poké Bueno La serie con Brennan Vale A ver Eh Iba a decir Pokémon El juego que era Vale Es de Pokémon Evidentemente Es de Pokémon La serie con Brennan Y Algún día O sea Los días Que no haya Vídeo con Brennan Porque un día Será en mi canal Y otro día en el suyo Pues Eh Meter otra serie Que tengo que pensar Todavía La verdad Me podéis dejar abajo Ideas si queréis Y Si os gustaría Ver algo en el canal Que no sea de 3DS Por favor Porque no 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 tengo intención De ponerme a grabar La 3DS Como lo hice En la primera serie Del canal Vale Sé que fue Como empecé yo Pero Pero no No lo veo Tío Un puto Gracias En serio Joder hermano Vamos con el Ferular Al mismo momento Vale No la cena Evidentemente Es tipo psíquico Vale Venga coño Vamos Vaya Bote 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 Vale Rabia Cuidadín con eso Cuidadín Vale Bote Hostia Que hace rabia Que hace rabia Tu Cuidado con Pugas tóxicas También Como un Pokémon Me use Mi Modestino Y mate A mi Mano O sea Reviento La pantalla Ordenada Buah Vale Esferral Puño mareo Cuidado Vale Y Esferral Debería De matarle Yo creo que si Creo que si Le mata Vale Joder hermano Joder hermano Venga vale Esferral Cuatro legendarios En este episodio Tío Que me pongo a pensarlo Bueno es que ya tengo el título del vídeo Cuatro legendarios Ahí lo lleváis Originalidad Zola en el mundo Y un poquito más 1084 Vale Perfecto Manu sube Bueno Manu sube Vale Zorkrai No quiere cambiar Vale Lairon Lairon Y Nada más chicos Vamos a ver Le peto Le peto Le peto Le peto Confirmamos Confirmamos Me lo confirma Por el picanillo Me lo confirma Me lo confirma Confirmado Confirmado Lairon Debilitado Manu sube Al 33 Oh si Soy Pochala Pochala Venga vale Bajando a la playera Tía Vale Perfecto Vamos a Guardar Que luego se me olvida Y nada más chicos Un saludo Un placer Estar con vosotros Un día más Lo vuelvo a repetir Muchísimas Gracias A todos los Suscriptores Que os portáis así De bien conmigo Y sobre todo A ETHROLSPLAY Por ese charicar De evento Muchísimas gracias De verdad Nada más Por mi parte Nada más Un saludo Like favoritos Comentáis Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós